24 de agosto de 2022, ya no quedan muchos investigadores privados cerca de la ciudad, y solo quedo yo en las trencheras de la verdad. En México no somos entrenados al mayor nivel, las instituciones no piensan que llegue a pasar este tipo de situaciones, pero no puedo dejar que pase otro homicidio. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!